El secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia de Tuluá, John Freddy López, destacó la importancia de la labor de los gestores de convivencia. Es una actividad que enorgullece a la administración del gobierno de la gente para la gente. Enorgullece porque el gestor de convivencia es esa persona y ese ciudadano articulador entre el gobierno y la comunidad con un mensaje de convivencia, con un mensaje de diálogo, con un mensaje de acercamiento y de educación. Es importante mantener siempre ese mensaje porque normalmente a veces personas malintencionadas ven a los gestores de convivencia como esas personas de choque y definitivamente les queremos decir que no. Es un ciudadano que es articulador y es el puente de una buena información entre el gobierno municipal y la comunidad. Asimismo, sostuvo que la comunidad debe entender esta función, compartirla y cooperar. Es un tema de educación, es un tema de diálogo, es un tema que definitivamente el ciudadano tiene que entender y acatar estas orientaciones que se dan de un gobierno municipal. El día que nosotros podamos hacer uso de nuestra labor, de nuestras actividades, de nuestro ejercicio, sin incomodar al vecino, al amigo, a la otra persona, ese día vamos a tener una sociedad en armonía. Es importante como mantener ese mensaje. Mis derechos siempre van a ser grandes y amplios, pero llegan hasta donde inician los derechos de los demás. Y finalmente eso es lo que hace el gestor de convivencia, tratar de que haya una armonía entre toda la ciudadanía, que si alguien está haciendo uso del espacio público lo haga de buena manera, de tal manera que no afecte a los demás. Y ese es el mensaje permanente que queremos dar desde esa área de la Secretaría de Gobierno. La cercanía de la época decembrina lleva a intensificar esfuerzos. Es una labor que no para, mire, todos estos días ha sido un tema de acompañar en no la invernal, ha sido un tema con el habitante de calle tratándolo de mover de sitios donde se acomodan o se ubican que no pueden estar bajo de puentes, en parques y todo en zonas peatonales. Y ahora en temporada decembrina, temporada de fin de año, pues también es otra labor que queremos que todos entiendan de que necesitamos que el espacio público esté desalojado, que el espacio público se haga un buen uso de él. Entonces tratamos de que sin chocar, con un buen acercamiento, con diálogo, con educación, todos, el comerciante y también el usuario, respeten el espacio público. Y finalmente dijo que no se paran los operativos y controles en este puente festivo. Seguimos, no mermamos, hacemos un trabajo en equipo, interinstitucionalmente, que es la consigna que queremos dar desde la Secretaría de Gobierno, desde el Gobierno de la Gente para la Gente. La seguridad y la convivencia no es responsabilidad de una entidad, de una institución, es responsabilidad de todos. Estamos hablando del gobierno municipal, de los entes de control y de la comunidad.